Señor, aleluya, gracias por tu misericordia Señor Te bendecimos Señor Tu pueblo cantará en esta mañana, tío Dios Cantamos Me has perdonado, me rescataste, me diste vida Me levantaste con tu poder, me transformaste Y con tu aliento, me has presion libre Me has perdonado, me rescataste, me diste vida Me levantaste con tu poder, me transformaste Y con tu aliento, me has hecho libre Y mi lamento, tú lo quitaste Me diste gusto y alegría No callaré, celebraré Agradecido Canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto Por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu gran amor Aleluya, somos agradecidos Y venimos Y venimos Señor Y venimos Señor A levantar manos santas ante ti Estamos agradecidos de ti Señor Y mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré No callaré, celebraré Agradecido Canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu gran amor Por tu salvación Señor Por tu libertad Nuestras vidas oh Dios Por esto cantamos Aleluya Cruciste hoy Eres grande y digno Señor De recibir toda la manza Aleluya Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto Por eso lanzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Por tu salvación Por tu libertad Por eso canto, por eso danzo